...de Hugo Rafael García. También la postura digna de un pueblo indígena que fue descubierto hace 500 años, pero hoy le enseña el mundo de orden. Hoy le enseña el pueblo de Eva Morales, el pueblo de Eva Morales, le enseña la dignidad. ¡Agua el gobierno de Egipto! ¡Agua el gobierno de Egipto! ¡Agua el gobierno de Israel! ¡Agua el gobierno de Israel! Queremos que se lleve a la condena internacional a los terroristas que hay en gobierno de Israel, a la señorita Libri, a Erne. ¡No, no, a Charón ya le cobraron la cuenta, ahora me ha costado! ¡A Simón Pérez! ¡Para! 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 Nosotros también queremos que ahora en la entrada del presidente para que Obama se deje de que no pueda haber tiempo para hablar de política exterior. La causa palestina lleva 60 años esperando la voz de los Estados Unidos, que sea justa, igualitaria, y así como ellos celebran el 4 de junio como Día de la Independencia, queremos nosotros también poder celebrar el Día de la Independencia.